¿Por qué el PSOE sigue en el poder? ¿Por qué, cuando parece que el pueblo se levanta, todo queda bloqueado? Hoy vamos a hablar del Partido Popular y cómo, a pesar de ser la oposición, ha frenado al cambio en momentos clave, permitiendo que el PSOE siga gobernando. Cuando hablamos de oposición, esperamos fuerza y determinación. Sin embargo, el PP ha tenido oportunidades de poner un freno definitivo al PSOE y ha fallado. Desde votaciones decisivas hasta pactos encubiertos, el PP ha actuado en momentos cruciales, no para facilitar el cambio que muchos españoles esperaban, sino para apuntalar al PSOE. Veamos ejemplos concretos, en las decisiones sobre presupuestos o en las mociones de censura. Cuando la presión para derribar al PSOE es fuerte, el PP, en lugar de dar un paso adelante, se muestra ambiguo o incluso se abstiene. Parece que su prioridad no es España, sino mantener sus propios intereses políticos. La pregunta es clara, ¿cuántas veces más frenará el PP el cambio? Lo que queda claro es que el PP y el PSOE, en muchos aspectos, parecen dos caras de la misma moneda. Y mientras ambos mantienen su poder, los ciudadanos no ven el cambio que buscan. La desilusión crece y las promesas quedan en el aire. Al final, es el pueblo quien paga el precio. Es momento de reflexionar, si el PP no actúa como oposición verdadera, ¿qué alternativas tenemos? Para cambiar a España, necesitamos líderes dispuestos a enfrentar al PSOE de manera directa, sin miedo y sin titubeos. Porque sin cortar de raíz esta dinámica de poder, el PSOE seguirá en el poder. ¿Hasta cuándo? España merece una verdadera oposición. Merece líderes que realmente representen al pueblo, no intereses partidistas. Si no exigimos ese cambio, seguiremos en el mismo punto. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el futuro de España?